NAM Definición de NAM NAM proviene del sánscrito que significa palabra. NAM es un escudo de protección, dador de vida a los vivos y generador de felicidad, otorgando comprensión para los solitarios y perdidos. Así es, por lo que Grupo NAM será un escudo de protección y dador de vida y generador de felicidad para todos los clientes internos y externos a través de inversiones sustentables. Pili, esto es el Grupo NAM, le estamos dando la bienvenida, es la primera vez que nos van a acompañar y ellos tienen fundamentalmente tres productos. Vamos a platicar de tuautohoy.mx Hola, estamos en nuestra entrevista. Vea nada más el invitado que tenemos en este momento. Vamos aquí con René del Grupo NAM, ¿qué nos vas a presentar? Pues un poquito quién soy y quién es el grupo. Bueno, yo soy René Navarrete, soy contador ingresado a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, de la Facultad de Contaduría. La verdad, nunca he ejercido, siempre he sido empresario en el ramo automotriz. Llevo más o menos más de 20 años en este negocio de los autos. Apoyamos al tema de la movilidad y hemos creado el Grupo NAM. Es un grupo específicamente enfocado en la movilidad de la persona. Tenemos una arrendadora, comercializamos autos, tenemos planes de financiamiento y nos enfocamos también a un negocio de alimentos. Estamos exportando a China alimentos. Y estamos entrando al tema minero. Excelente. Tenemos ahí dos o tres minas que estamos por explotar. Ok. En esas minas puedes llegar y grabar tu distrita y te vas. Sí, sí vas con nosotros. Ah, excelente. Sí, sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero básicamente nuestro core business es los autos. Perfecto. Y ahorita hemos creado un producto que se llama CloudToy.mx que está enfocado en dar crédito a las personas que han tenido mala experiencia crediticia. Muchas veces no es tanto por el cliente, sino por eventualidades. Es que al buró te meten porque... Sí, porque es... Porque el del teléfono... Lo viste feo. Lo viste feo y te meten al buró. La telefonía celular se le olvidó, no registró el pago y pum, vale. Sí, no, y también muchas veces cuando hacen los cargos estos fraudulentos, el banco luego luego te meten al buró y después averigua, ¿no? Eres culpable hasta que demuestres el lector. Entonces muchos de estos clientes nos han llegado a pedir autos, pero en las estructuras anormales no se podía dar financiamiento, pero hemos creado ahorita un producto que está totalmente enfocado para tanto personas morales como personas físicas. En sencillos pasos, en cinco días pueden estar estrenando... En cinco días. En cinco días. Un auto. Tanto nuevo como se me dio. Ok. Pero nosotros creamos un arrendamiento financiero con valores iguales. Ok. La ventaja del arrendamiento, una, que si eres persona física, puedes deducirlo de tus ingresos. Y si eres persona morales también. Hay un tope fiscal que son, creo, 6,600 pesos, 6,800 pesos. Entonces, eso te ayuda. Por ejemplo, si tú como persona física ganaste 20,000 pesos y el coche te cuesta rentarlo 10,000 pesos, podrás deducir 6,100 pesos, entonces ya pagarás menos impuesto. Ok. Toda esta información la encontramos en la página que está saliendo en este momento. Los teléfonos. Es... Se me hace buenísima la... Sí, sí, bien. Hemos tenido... Ahorita lo arrancamos en la Ciudad de México. Vamos a abrir Guadalajara y Montenegro en los próximos meses. Nos ha funcionado muy bien. La gente se ha sentido... Porque la gente que está en burro se siente como un bicho raro, ¿no? Claro. De repente todos hemos estado en burro malo, ¿no? Porque hemos tenido rachas buenas, rachas malas. Pero ahorita la gente recobra la confianza, ¿no? En el momento... Y nos aseguramos, el coche está protegido, está rentado. Ya nos pongo un sistema GPS para que en caso que se lo roben, lo podemos ubicar. O sea, cubrimos todas las necesidades del cliente, ¿no? Es excelente. Lo hacemos de forma remota. La gente nos puede decir, hey, quiero un Kia, quiero un Nissan, no quiero un Chevrolet. Y vamos y compramos el de su gusto. Ah, excelente. Sí, sí. O un seminario que también tenemos un inventario más o menos de 400 unidades. 400 unidades. ¡Guau! Y como bien mencionas, te comentaba anteriormente, y se lo decimos también a nuestros televidentes, el programa llega a 28 estados. ¿Vas a poder cubrir los 28 estados? De entrada, mira, el negocio de Seminuegos o de Megos, en el Instituto Automotriz, básicamente, y si... Vamos a llegar a todos lados. Bueno, tenemos la cobertura. Ya estamos. Pero la verdad es que el 70% es Guadalajara de Monterey. Sí. O bueno, la Ciudad de México, ¿no? O sea, la metropolitana. Pero sí, podemos llegar a todos lados. Claro, tenemos el servicio de que vayan por ahí a la agencia o a un punto cercano, porque no tenemos como tal una cobertura a nivel de instalaciones en todos los estados. Lo tendremos, como te digo, Guadalajara de Ciudad de México. Pero a partir de ahí podemos, si tú quieres, te lo envives en San Luis, otro sí, te lo podemos decir, oye, te lo podemos llegar a tu casa, pero con un costo adicional, por el servicio, por lo que... O podemos absorberlo en función del tipo de vehículo. Está impresionante, la verdad es que ahora sí no va a haber pretextos para no hacernos de un auto. Lo veo fantástico. Ojalá y todos nuestros amigos de Neta TV lo aprovechen. ¿Qué más queréis? Y sobre todo, por ejemplo, esas plataformas que han inculcado el tema de los pequeños empresarios como Uber, Cabify, Easy, también tenemos planes para ellos, ¿no? Es increíble. Porque al final, con la forma, buscamos la forma. Lo que sí necesitamos es que estén bancalizados sus ingresos, que estén en un estado de cuenta bancario, que es más rápido, porque al final el pago sí lo vamos a tomar de la cuenta de banco. Entonces, muchas veces la gente dice, no, pues lo guardan en efectivo, pero al final sí en cualquier sistema capitalista necesitamos un sistema financiero. Ok?